Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura, muchísimo gusto en saludarlos. Soy Julieta Marón, ha enloquecido el reloj de la cabina, les cuento, pero bueno. Joe está aquí, el control técnico, y está Karen Barajas en redes sociales. Hoy, un día de tema, vamos a hablar de enfermedades y fármacos que matan. Van junto con pegado, aunque no lo crean. Y le damos la bienvenida al doctor Héctor Solorzano del Río, médico cirujano partero. Y que, bueno, pues, entre otras cosas, pues, además de eso, es farmacólogo. Profesor de farmacología. Profesor de farmacología. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, mi plan es primero hablar de los factores, los principales factores que se encuentran en todas las enfermedades crónicas. Así para tener, como quien dice, pasos. En este programa, pues, no podemos hablar de los cinco factores. Simplemente los voy a nombrar y los vamos a concentrar en uno. Y ya conforme veamos en otro programa, si hay oportunidad. O puede numerarlos así rápidamente, decir, bueno. No, por eso voy a hablar de los cinco factores. Ok. Y me voy a dedicar hoy a un factor. Perfecto. Muy bien. En todas las enfermedades, no importa la que uno sufra, hay cinco factores que la desencadenan. En primer lugar, tenemos los que se llaman el factor del estrés oxidativo. Ese sería el primer factor. Bueno, vamos a ver primero los cinco y luego ya voy a ver poquito. Uno, estrés oxidativo. Número dos, la inflamación. ¿Inflamación celular? No, inflamación del cuerpo, inflamación. Inflamación. Número tres, la disbiosis. Anda, eso sí. Ni idea qué es la disbiosis. Ahorita vamos a ver. Ok. Número cuatro, las deficiencias nutricionales. Uh-huh. Y número cinco, la glicosilación enzimática, que es el tema que vamos a ver hoy. ¿Por qué este último, primero que los anteriores? ¿Por qué? Bueno, porque es el que más influye en las enfermedades. Es el que es el más difícil de erradicar, es el que tiene mayor impacto, al menos lo digo por experiencia. ¿Puede repetirlo? Glicosilación no enzimática. Glicosilación no enzimática. Ok. Bueno, también se le puede decir glicación, pero la palabra antigua es glicosilación. ¿Estos factores son internos o externos, o cómo? No, no. Pueden ser internos y externos, las dos cosas, depende. Bueno, entonces vamos a ver primero el factor del estrés oxidativo. ¿Qué es estrés oxidativo? Bueno, todo el mundo lo sabe. Cuando se produce energía dentro de las células, en el ciclo de Krebs, se va a producir un radical libre. Entonces, cuando hay mayor producción de energía, pues hay mayor cantidad de radicales libres. Ahora bien, los radicales libres, en palabras sencillas, son aquellos átomos que en su última órbita tienen un número non de electrones, ya sea uno, tres, cinco, siete. Y, lógicamente, esos átomos van a causar alteraciones en todos los átomos que están a los alrededor. Claro, lo que estoy diciendo pasa en millonésimas de segundo, y por eso la gente tal vez no se lo imagina, pero así es como sucede. Si uno tiene radicales libres, por ejemplo, en la piel, pues nos salen arrugas. Si tenemos radicales libres en el cabello, pues se nos hacen las canas. En realidad, cualquier enfermedad crónica, como acabo de decir. ¿Esos radicales libres son del exterior? Sí. Bueno, también del interior, porque digo, cuando se produce energía, también se produce... No, le pregunto porque siempre había tenido la idea que los radicales libres eran por el exterior. No, no, las fuentes principales de los radicales libres son la producción de energía, el sistema inmunológico, la contaminación, e inclusive, pues el sol también puede producir radicales libres, ¿no? Entonces, pero todo tiene que ser con medida. Bueno, eso sería en otra ocasión. Ahorita nada más es para mencionar, uno de los factores de las enfermedades crónicas es el estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Segundo, tenemos la inflamación. La inflamación es uno de los tres principales mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Los mecanismos de defensa principales son fiebre, dolor e inflamación. Pero la inflamación tiene que tener ciertas características. O sea, la inflamación tiene que ser de cierto tiempo para que sea como quien dice benéfica. Pero si una inflamación se hace crónica, entonces en vez de ser buena, es mala. Además, depende de qué tipo de inflamación. No es igual tener una inflamación, por ejemplo, de un diente o tener una inflamación del apéndice, que es una apendicitis, entonces es muy distinto. Sí, o sea, es inflamación y puede ser de cualquier órgano. Claro. Lo que más inflama es el estómago. No, no, cualquier parte del cuerpo. O cualquier otra parte del cuerpo. Ahora, paréntesis, pero sí lo quiero comentar porque la semana pasada estuvo aquí Seals, el doctor que creó la dieta esta de la zona, y hablaban de la inflamación celular. Baris Sears. Baris Sears. Baris Sears. Quizá, bueno, le quiero pedir una opinión del respecto, pero también esto de la inflamación celular, ¿va incluido en esto que usted menciona o es otra cosa? No, no, claro, la inflamación es, lógicamente todo tiene que empezar en la primera parte más chiquita del cuerpo, que es la célula. Entonces, es como cuando dicen la gente, yo he fijado que algunos que venden ciertos suplementos dicen, esta es nutrición celular. Bueno, todo es nutrición celular, no importa si se come uno una fruta o lo que sea, al final de cuentas esos nutrientes tienen que llegar a las células. Como que lo dicen de una forma pantallante para decir, este producto va a nutrir tus células, ¿no? Sí, claro. Si yo me como una pastilla de calcio, ese calcio te tiene que repartir en las células de todo mi cuerpo. Claro. Lógico, entonces, claro que es una alimentación celular, como dicen por ahí, pero bueno, eso es para pantallar, como dice usted. Entonces, inflamación, la inflamación es buena, pero si no sale de control, y repito, es uno de los mecanismos de defensa, como el dolor y la fiebre. Ok. Muy bien. Luego tenemos la disbiosis. A ver, esa sí quiero saber, por favor. A ver, la disbiosis es una alteración en los microbios benéficos que tiene nuestro cuerpo. Antes, como que no le hacían mucho caso a estos microbios, como que la gente tenía idea que decía, bueno, esos microbios del estómago, los probióticos, sirven solamente cuando la gente tiene diarrea, por decir algo. Era lo que la gente tenía en su mente. Sin embargo, ahora la ciencia ha descubierto algo muy importante. En primer lugar, descubrió que tenemos 20 veces más células probióticas que células de nuestro cuerpo. Y se supone que nuestro cuerpo está formado aproximadamente de 50 trillones de células. Así que hay que multiplicar 50 por 20. Al grado que ahora los científicos a este conjunto de microbios buenos le llaman microbioma. ¿Por qué? Porque aportan más o menos 8 millones de genes. Nada más una pregunta. O sea, hay ignorancia. ¿Microbio y bacteria es cosa totalmente distinta? No, 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 porque son bacterias benéficas. O sea, los probióticos también son bacterias. Pero no son patógenas, o sea, son probióticas a favor de la vida. Y las patógenas nos producen enfermedades. De hecho, están de moda farmacológicamente hablando, los probióticos. Moda y que también son de última generación, creo, algo así. Entonces, los probióticos ayudan a fortalecer tus órganos internos, ¿no? Bueno, tienen muchas funciones. En realidad, los probióticos, mucha gente no sabe que los probióticos, por ejemplo, producen vitaminas, producen ácido fólico, producen ciertos aminoácidos. Es más, el 70% de las serotoninas se producen en el intestino. Por eso, por ahí dicen que nuestro segundo cerebro son los intestinos. ¿La serotonina, que es la hormona de la felicidad? Ajá. Ok. Ahí se producen en el intestino. Entonces, en realidad, lo nuevo aquí es que ahora la medicina reconoce la importancia de los microbios, de estos microbios benéficos, y los usa también como tratamiento médico. ¿Serían los anticuerpos? No, no, no. ¿Es otra cosa? Son microbios del intestino. Bueno, en realidad hay microbios en muchas partes del cuerpo. También hay en los oídos, en la piel, en la vagina, en las mujeres, por todos lados. ¿Por qué? Pero los anticuerpos son otra cosa. Sí, los anticuerpos son lo que producen los glóbulos blancos. Ah, ok. Y que son necesarios para autoprotegerse, ¿no? Sí. Claro, los microbios también tienen una función de defendernos, porque también producen antibióticos. Ah, ya. Como la acidofilina y otras sustancias que son antibióticas. Es decir, los microbios buenos pueden matar a los microbios patógenos a través de diferentes mecanismos. Puede ser cambio de temperatura, antibióticos que ellos mismos producen, cambio del pH, lo hacen más ácido, y entonces se mueren también algunas bacterias y virus, inclusive parásitos. Ok. Muy bien. Vamos a la tercera que se llamó, ¿esta fue la tercera que se llamó? Disbiosis. Disbiosis. Ok. Muy bien. Cuarto factor. El cuarto factor son las deficiencias nutricionales. También es muy importante porque antes se pensaba que una deficiencia nutricional solamente era importante cuando era demasiado fuerte. O sea, ya no, ya de plano. Anemia. Sí, algo grave, pues que le falta mucho felenio, magnesio, hierro, lo que fuera, como para que dijera uno, bueno, hay que preocuparse. Sin embargo, un doctor de la Universidad de Berkeley, el doctor Ames Bruce, él descubrió que inclusive deficiencias nutricionales leves pueden causar grandes consecuencias. A esto él le llamó la teoría del trash. Ya ve que en urgencias médicas se utiliza el trash para que el médico pueda poder ver la prioridad de cuál paciente tiene que atender primero, porque no es igual a alguien que dice, a mí me mordé un perro y al otro que le está dando un infarto. Entonces hay que ver cuál es la prioridad y así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando hay una deficiencia leve, él, como quien dice, deja a un lado la reproducción de las células y se dedica nada más en ese momento a la urgencia. Pero, ¿qué pasa cuando no se está controlando la reproducción celular? Pues eso nos puede llevar a cambios graves. Hasta el cáncer nos puede llevar. Él hizo un experimento muy sencillo. Él tomó ratitas y les dio una dieta con una deficiencia bajita de ácido fólico. Y él vio que a las pocas semanas los cromosomas de las ratas se rompían. Para la gente que no sabe mucho, los cromosomas cuando se rompen quiere decir que hay una radiación o algo que le puede producir cáncer o muchas enfermedades también crónicas. ¿Por qué siempre usan a las ratas para experimentar? Perdón el paréntesis, pero no puedo evitarlo. Lo que pasa es que la rata vive en cierto periodo corto de tiempo, no me acuerdo si son 120 semanas o algo así, pero es un periodo corto en el que el científico puede vivir lo suficiente como para ver algunas generaciones de los ratones. Porque si lo hicieran en humanos o en otros animales, pues no alcanzarían, tendría que vivir muchos años el científico. Sí, no, pero también me refería, bueno, si esa es una, pero también si opera, pues procede el experimento, o sea, igual en una rata que en cualquier otro ser. Sí, bueno, también se utilizan otros animales como los cuyos y otros, pero dependiendo de lo que se quiera estudiar, se va a escoger un animal u otro, ¿no? Pero estos son fáciles de utilizar. Entonces eso descubrió el doctor Bruce Ames de la Universidad de Berkeley, y entonces pues eso es muy importante porque cuando él vio que pasaba en los animales, dijo, ah, caray, voy a ver si eso mismo puede pasar en los seres humanos, y entonces ya hizo los estudios en seres humanos. Y vio que también en los seres humanos se producía esa ruptura de los cromosomas cuando había ciertas deficiencias nutricionales. Y empezó a estudiar a otros nutrientes, no solamente el ácido fólico, también estudió el seleno y otros nutrientes muy interesantes donde se demostró esta influencia que tiene la deficiencia nutricional. Ok, y vamos al quinto factor al que nos dedicaremos en esta ocasión. Sí. Ok. Muy bien, el quinto factor es la glicosilación no enzimática. ¿Qué significa en palabras sencillas? Bueno, glicosilación significa que normalmente para que una sustancia reaccione con otra, o sea, bioquímicamente hablando, se requiere de enzimas. Las enzimas son catalizadores. Sin embargo, hay una excepción, y esta excepción es el azúcar. El azúcar reacciona con las proteínas de nuestro cuerpo sin necesidad de enzimas, por eso se llama no enzimática. ¿Y qué pasa? Bueno, para que la gente me entienda, se caramelizan las proteínas, y eso hace que, como quien dice, se deformen o se hagan, no se puedan comunicar con otras células. Ay, no, no, no. Eso es lo que produce el azúcar. Eso, por favor. Entonces, así sería. Ay, soy pastelera, heladera, todo eso, yo sé que está mal. Bueno, pues para eso esto es el mensaje. Chocolatera. Bueno, hay que comer chocolate, pero que sea amargo. Ajá, sí. O sea, cacao puro, lo más posible. Sí, un 95% para el que no tenga azúcar. Así se ha visto el beneficio que tiene el chocolate cuando no tiene azúcar. Proceda. Muy bien. Entonces, lo que hay que empezar a hablar es, lógicamente, el azúcar. O sea, la primera cosa es, ¿qué pasa con el azúcar? Bueno, reacciona con las proteínas sin necesidad de enzimas. Es decir, en el momento en que yo consumo algo que contiene azúcar o que se convierte en azúcar. A ver, cuando, perdón, cuando hablamos de azúcar es cualquier azúcar. O sea, puede ser la mascabada, la refinada, el piloncillo, también la stevia, la esplenda, todo eso, o solo el azúcar. No, no, el azúcar, déjeme decirle, lo que pasa es que un carbohidrato se convierte en azúcar. Todos los carbohidratos se convierten en azúcar al final cuando se están desdoblando. ¿En glucosa? Sí, todo se convierte en azúcar. No, la stevia no, la stevia contiene, no contiene azúcar ni contiene calorías. Bueno, cuando uno puede decir que contiene cero calorías cuando tiene menos de dos calorías. Entonces, de todas las tiene, pero bueno, tiene menos de dos. Me parece que tiene 1.8, no sé cuánto tenga, pero tiene muy poquito. Bien, todos los carbohidratos se convierten en azúcar. En realidad, no importa cuál. ¿Y todo el azúcar se convierte en grasa? Sí, bueno, dependiendo, sí, dependiendo de muchos factores, pero bueno, la más mala de todas sería la alta fructosa, o sea, el jarabe de alta fructosa, porque la fructosa ni siquiera necesita insulina para entrar a las células. O sea, normalmente el azúcar, por la insulina, entra a las células, pero la fructosa no, porque eso es una más agresiva. Así que entonces primero voy a hablar, ¿qué pasa con el azúcar? Muy bien. La verdad es que el azúcar, o sea, la glucosa, tiene un poderoso efecto oxidante sobre el epitelio que regula el flujo sanguíneo. Es decir, en el momento en que yo me comí ese azúcar o lo que haya sido el pastel o lo que sea, empieza a circular por la sangre y ese efecto oxidante, a acuerdo con eso que acabo de decir, uno de los factores es la oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Literalmente empieza a oxidar. ¿Y muere la célula? Bueno, depende del tiempo, vamos a ver por partes. Primero va a alterar una cosa que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que regula el que los vasos sanguíneos se abran o se cierren, se abran o se cierren. Entonces, lo que va a hacer el azúcar, entre otras cosas, es que no va a permitir que se produzca la cantidad adecuada de óxido nítrico y las moléculas que ya están ahí las destruye. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las cosas primeras que va a pasar va a ser daño en ese endotelio, o sea, en la pared interna de los vasos sanguíneos. Se empiezan a hacer duros, se empiezan a cerrar y otras cosas que van pasando, lógicamente, con el tiempo. En ese momento, uno no siente nada, pero va pasando. Ok. También lo que va a hacer, cuando uno consume cualquier cosa que se convierte en azúcar, no solamente el azúcar como tal, van a aumentar los niveles de unas cosas que se llaman moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son unas dicoproteínas, es decir, proteínas unidas al azúcar, y esas moléculas hacen que las células estén juntas, pero en una forma adecuada. Pero cuando aumentan más las moléculas, entonces sí se puede producir aterosclerosis, y la aterosclerosis puede producir otras consecuencias, otras enfermedades. Inclusive puede producir infartos y otras cosas. Entonces, es muy importante también. ¿Cómo estuvo lo que comentaba, que el azúcar, cómo azucaraba el tejido? ¿Cómo estuvo lo primero que mencionó? A ver, ¿lo podría repetir? O sea, el azúcar es un potente oxidante. Sí, eso sí, me quedó claro, pero ¿y orgánicamente, internamente? O sea, el azúcar se pega, la molécula de azúcar se pega a las proteínas. Entonces, primero se produce una cosa en esa glicosilación que se llaman las bases de Schiff, y son cambios, que son cambios reversibles, se puede corregir. Pero si sigue esta producción, o más bien esta glicosilación, se producen otras cosas que llaman cuerpos de amadori. Y si sigue esto, se producen una cosa que se llaman, en inglés se escribe H, que quiere decir envejecimiento, que quiere decir residuos avanzados glicosilados. ¿Tenemos que hacer una campaña que diga, di no al azúcar, tal cual? Ah, sí, 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 claro. Es más, ahorita que menciona eso, hay una, la Universidad de San Francisco en California, es una página que se llama Sugar Science, en donde ellos exactamente, ese es su fin, o ese es su propósito, ¿verdad? Que la gente sepa la importancia que tiene el no consumir azúcar. Ok, ni la azúcar mascabada, ninguna de esas, tampoco. No tiene por qué, o sea, cuando uno ya... O sea, el azúcar es azúcar y punto. Sí. ¿Hay una menos peor, por lo menos la mascabada o tampoco? Ah, no, sí, hay unas menos, bueno, no sé si es menos peor, pero es menos malo, menos agresivas. Menos agresivas, sí. Menos agresivas. Un lenguaje más coloquial, dije. Y, por ejemplo, la miel, sí. No, lo que pasa es que la miel, al final de cuentas, también tiene mucha glucosa. Se puede tomar en cantidades muy pequeñas. O sea, el problema, entonces, es la glucosa en sí, y al final, por ejemplo, ya venden paquetes de fructosa, por ejemplo. Sí, pero hay que ver, el alta fructosa, acabo de decir, es muy mala. O sea, el jarabe de maíz de alta fructosa es peor. Hay mucha gente que, por ejemplo, le diagnostican cirrosis y le dicen, oiga, pero ¿qué tengo cirrosis si yo nunca tomo alcohol? Es que hay una cirrosis que se llama cirrosis no alcohólica. Y luego, también, escuché que el maíz también se convierte en azúcar. Sí, claro. Entonces, aunque las tortillas sean 100% maíz, o sea, es como, consumir tortillas es como azúcar también. Sí, nada más tiene como unas 50 calorías. Depende de cuánto se consuma uno. O sea, todos los carbohidratos, al final de cuentas, se convierten en azúcar. O sea, el problema... Todos. Sí, todos los carbohidratos. La papa. Sí, todos. Unas tienen un índice glicémico más alto y otras tienen una carga glicémica más alta, depende de qué sea. Pero bueno, lo importante, lo que estaba diciendo yo ahorita, es tratar de evitar los picos. Es decir, un pico significa... Normalmente se considera normal que uno tenga azúcar entre 80 y 120 miligramos por decilitro. Cuando uno se come un pastel o un refresco, no sé, alguna cosa que tenga azúcar, le va a subir más arriba de eso. Entonces, eso se considera un pico. Claro, entre más alto es el pico, pues es más peligroso. Y ese es el siguiente punto que quiero decir. Y antes de llegar a esos picos, voy a hacer otra cosa importante. Si uno tiene un consumo excesivo de estos carbohidratos, ¿qué va a pasar? Lo que acabo de decir, se produce energía. Entonces, en la mitocondria es donde se produce la cadena de electrones. Si hay demasiado sustrato, se van a fugar electrones. Y esos electrones, otra vez, van a actuar como radicales libres. Por eso hay un estudio que se hizo en el que a unas personas se les dio 75 gramos de azúcar. Y se le midieron unos radicales libres que se llaman superóxidos. Y se demostró científicamente que aumenta el 140% comparado cuando la persona no está comiendo azúcar. Y entonces, al aumentar esos peróxidos, se produce una cadena de efectos. Y se empiezan a producir unas cosas que se llaman citoquinas, que son proinflamatorias. Y la inflamación también es, otra vez, la base de cualquier enfermedad. No importa cualquier enfermedad que uno tenga crónica, una base es la inflamación. Así que, al final de cuentas, el azúcar produce oxidación, produce inflamación. Y ahorita vamos a ver qué más produce. Vamos al corte y volvemos. 31, 34, 22, 22, extensión 12, 801, 12, 802, 12, 803. WhatsApp 33, 17, 86, 7166, si quieren preguntar o comentar. Y tenemos nuestras redes sociales. Y bueno, estamos viendo ahora los cinco factores, uno de ellos, de los cinco factores, que provocan o producen enfermedades al ser humano o también a los animales. Sí, también. Ok, pero, bueno, hablamos de ese tema. Regresamos. Continuamos esta mañana hablando con el doctor Héctor Solórzano sobre, bueno, la idea era hablar de los fármacos que matan, pero tenemos que hacer toda esta introducción de varios programas para llegar a aquello, para que ustedes estén pendientes. Los números telefónicos son 31, 34, 22, 22, extensión es 12, 801, 12, 802, terminación 12, 803. Y el WhatsApp 33, 17, 86, 7166, además de las redes sociales. Y bueno, les comentábamos, son cinco factores, de los cinco estamos hablando de uno, concretamente, que provocan las enfermedades. Este quinto que se llama... Glicosilación no enzimática. Glicosilación no enzimática. Y bueno, estábamos con el tema del azúcar, y que, pues, es un tema, ¿no? Porque, pues, como lo llegó a comentar muchas veces en la primera etapa, ya por el ojo en el piso 12, que el azúcar es un veneno, ¿no? Sí. Inclusive, me acuerdo yo cuando compré mi primer libro sobre el azúcar, yo apenas había salido de medicina, el libro se llama El azúcar pura, blanca, inmortal. Así se llama el libro, ¿eh? Pura, blanca, inmortal. Y bueno, pues ya lo dijimos, las razones, ¿eh? Por las cuales el azúcar es tan malo. Primero, porque es oxidante. Segundo, porque aumenta los niveles de los superóxidos. Tercero, porque dañan la producción de óxido nítrico. Y en realidad, al final de cuentas, también hace daño, porque al tomar azúcar, yo, por ejemplo, van a aumentar los niveles, obviamente, de insulina. Ahora, cuando hablamos de azúcar, y este, es en el sentido estricto de la palabra y en el sentido amplio de la palabra, por lo que mencionaba del maíz, por una parte, y también quiero decir, me comentaba un doctor, por ejemplo, que, hablando del vino, primero, los vinos estos espumosos, así que han hecho ahora para que a todo el mundo le guste, que parecen más bien refresco, son esto último, ¿no? Entonces, tienen mucha azúcar, ¿no?, y cualquier vino. Y también me comentaba que el único buen vino era el vino tinto, que el vino blanco y el vino rosado son glucosa, ¿cierto o no? Bueno, porque están fermentados. Casi todo lo que está fermentado, pues azúcar, el alcohol, es azúcar fermentada. Entonces, también, para no decir, ay, bueno, es que esto no tiene azúcar, no, si tienen azúcar también. Ah, no, definitivamente. Lo que pasa es que, déjenme decirle, no todos los científicos están de acuerdo. Pero acuérdense que en la ciencia no siempre están de acuerdo. Así como hay mucha gente que está de acuerdo con los transgénicos, y otros no están de acuerdo con transgénicos, y los dos son científicos. ¿Y también con grasas trans hay alguien que esté de acuerdo? Pues yo creo que no, espero que nadie esté de acuerdo. Pero bueno, hay muchos alimentos que las contienen en forma oculta, porque nomás dice aceite vegetal, pero le falta parcialmente hidrogenado, o hidrogenado, como la margarina, por ejemplo. Entonces, es muy importante que la gente aprenda a leer las etiquetas y sepa en realidad qué está comiendo. Yo creo que ahí está el mensaje más importante, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? Que a veces la gente no sabe. No, y muchas veces, por ejemplo, en algunas tiendas que ya se hicieron súper de todo a uno, y ahora ya no es uno, pero que tienen algunos productos ahí alimenticios, son lo que ya no quieren en el norte, lo mandan para acá, galletas más baratas, por ejemplo, pero más dañinas, ¿no? O de otras sustancias, pues de aditivos, aditivos que algunos, aunque unos dicen que no son dañinos, otros científicos dicen que son dañinos, o sea, no se ponen de acuerdo. Es como, por ejemplo, el alcohol. Pero, a ver, ¿cómo, si la ciencia es exacta, se supone, ¿cómo tienen que ponerse de acuerdo si hacen esos experimentos y ya se comprueba lo real? No entiendo eso. Si ya experimentaron con la rata y vieron que la rata se muere con... Entonces, ¿cómo? ¿Cómo no se ponen de acuerdo? Lo que pasa es que depende para quién trabaja el científico. Anda, la política. En inglés dicen follow the money. Ok. Si usted le pregunta a un científico, oye, ¿el maíz transgénico es bueno o es malo? Depende a quién le está preguntando. O sea, un trabajador acá de Chiapas o le pregunta a alguien que trabaje para Monsanto. Eso sí. Ok. Yo me acuerdo muy bien, hace muchos años, había un patólogo, un médico forense nigeriano, que hacía los estudios de las autopsias de los futbolistas, de los futbolistas de fútbol americano, pero no le dejaban decir el daño que le causaba los golpes a los futbolistas. Se llama encefalopatía traumática crónica. Y entonces, no, es que usted no me puede decir eso, porque este es un deporte nacional. Y es su negocio. Ok. Después me parece que sacaron una película, en donde se habla exactamente de la encefalopatía traumática crónica. Pues no me acuerdo el nombre, pero sí sé que hay una película que habla sobre eso. Ok. Y costó mucho trabajo para que este doctor, pues imagínese, era un hombre que venía de la África, pues no le creían. Dicen, no, 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 usted está mal. Y después hasta le ofrecieron ser el... Hablando de África, hay una película que habla de que utilizan a los africanos también como... Conejillo de indias. Sí, para experimentar medicamentos, ¿no? Sí. África mía es esa, no. No, no es esa, es otra. Pero bueno, hay una película también. Bueno, yo no voy al cine, así que no conozco muchas películas. Pero bueno. Muy bien, yo lo que quiero recalcar aquí es la importancia de la nutrición. Y voy a decir algunos ejemplos. En 1900... No, en el año 2002, en la revista americana de medicina, que es la revista más seria, alopáticamente hablando, salió un reporte de la Escuela de Medicina de Harvard, en donde por primera vez la propia universidad no solamente reconocía que se requerían cantidades óptimas de los nutrientes para prevenir enfermedades que amenazan la vida. Entonces eso fue algo muy, ¿cómo se diría eso? Pues muy, llamó la atención de mucha gente, ¿verdad? Porque muchas veces dicen que no, que es un desperdicio del dinero el tomar vitaminas de más. Entonces ese es un ejemplo que yo quiero decir y salió publicado. Otro ejemplo, salió publicado en la revista europea de cardiología. En un estudio doble ciego controlado con placebo, que duró nueve meses de duración, a pacientes que tenían en una edad promedio de 75 años, a un grupo se les dio un placebo, o sea, una pastilla de azúcar, y a otro grupo se les dio multivitaminas, así no fórmula común y corriente, no era específico para ellos. Sin embargo, al final del estudio, aquellos que recibieron el multivitamínico tuvieron mejoría en muchos parámetros bioquímicos que se les mediaban a los pacientes. Por ejemplo, proteína C reactiva y otras cosas que se pueden medir. Entonces eso es muy importante porque está demostrando científicamente que claro que sí funcionan, lo que pasa es que hay que saber cuáles son los que cada quien necesita. También se hizo igualmente en los niños, también se demostró los ácidos grasos esenciales sobre todo, que es muy frecuente que tengan deficiencia, sobre todo los que nacen por cesárea o los que no fueron amamantados. En los que nacen por cesárea exactamente porque el microbioma no está como debería estar por la falta de esa, no sé cómo se puede decir, pero esa untada de microbios al salir por el canal vaginal. Otro efecto muy importante que tienen los nutrientes es que en un estudio que se hizo y salió publicado en la revista americana de nutrición clínica, se demostró que aquellas personas que tomamos multivitamínicos tenemos por lo menos 5.1% más largos los telómeros que los que no toman. ¿Es bueno o malo? No, es bueno porque los telómeros son como quien dice las terminaciones de los cromosomas. Cuando una célula se reproduce se va haciendo más chiquita el cromosoma hasta que ya no se puede reproducir, se acaba, ya no se puede, se llama el número de Hayflick. Entonces es 5% más largo en los que tomamos vitaminas. Y otro estudio también que se hizo y que salió publicado en la revista americana de medicina con relación a las grasas buenas, o sea los omega-3, se demostró que los que tomamos ácidos grasos esenciales diariamente tenemos también más lento la pérdida de los telómeros y más o menos una desaceleración del desgaste de estos telómeros de más o menos 5 años. O sea, como que estuviéramos 5 años más jóvenes de lo que realmente somos. Entonces digo, todo esto es una cosa muy importante que la gente sepa, ¿no? Que evitar lo más posible el azúcar, sobre todo el azúcar agregado. O sea, yo no les digo que no coman frutas ni que no coman verduras, claro que no, es otro tipo de azúcar. Generalmente son carbohidratos complejos, que es muy diferente que el azúcar. Ahora, también otra aclaración, hablando del azúcar en la amplia excesión de la palabra, venían dos cosas. Vino un doctor hace algunos meses que, primero, hablaba de que era engañarse a sí mismo o autoengañarse el cenar ensalada. Porque si tú a esa ensalada le pones cierto aderezo, pues ya es glucosa también. ¿Cierto o falso? Bueno, sí, depende de qué aderezo sea. Porque hay aderezos de cada cosa, que hasta me parece que hay de fresas o no sé de qué hay. Sí. Aderezos de frambuesas o cosas raras. Bueno, yo más bien ahí creo que lo que más hace daño es que casi todos los aderezos están hechos de aceite vegetal parcialmente hidrogenado, o sea, de grasas trans. Exacto. Bueno, podemos hacer un programa de grasas trans porque también es un tema y no lo quiero desviar. Quiero que hablemos concretamente de esto y dejamos pendiente eso de las grasas trans, por favor, o podemos decir algo rápidamente. Porque también, bueno, también algunos aderezos tienen azúcar, ¿no? Agregada. Bueno, agregada, sí, claro. No, hasta la salsa katsu tiene azúcar. Y luego también el jitomate dicen que es azúcar. Bueno, sí, pues todas las frutas tienen azúcar, pero hay una diferencia entre un carbohidrato simple y un carbohidrato complejo. Ok. Si yo me como, por ejemplo, una galleta, voy a tener un pico de azúcar, que es lo peligroso. El pico de azúcar es lo peligroso. Hay estudios que demuestran que si a mí me sube el azúcar, es que no hemos llegado a cuáles son los nutrientes que nos pueden ayudar. Pero está demostrado que si a mí me sube el azúcar, déjeme ver exactamente cuánto, 25 miligramos me parece, voy a tener como 58% más riesgo de sufrir una muerte súbita después de comer, por eso que me subió el azúcar, que se llaman picos de azúcar o hiperglicémicos. Ok. Antes de pasar a eso, quiero atender aquí a los radioescuchas que han llamado. Primero, gracias a Raúl Díaz, porque dice que la película que usted comenta, doctor, se llama Concusión. Y que el investigador trabajó en el CIBI, o será CIBI, así, tal cual CIBI, y dice el doctor Álvaro Barriga Marín lo ayudó. ¿Será usted? No. No, no. No sé a qué se refiere, pero ahí está el dato. Luego, José Anaya dice, buenos días, otra vez que buen programa. Gracias. Dice, la fruta es glucosa también, pero entonces, ¿por qué recomiendan comerte 5 al día? Bueno, lo que pasa es que aparece que una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que puede ser. Entonces, ¿qué? Ahí es donde uno tiene que, como quien dice, investigar, ver las opiniones para hacerse una opinión propia. O sea, o sea... Y además, cada persona tiene niveles de azúcar distintos, ¿no? O sea, debe ser personalizado, ¿no? Ah, no, claro. No todas las personas lo mismo. Es que depende. Vamos a poner... Para que alguien tenga una dieta adecuada, tiene que saber cuánto hace ejercicio, si el clima donde yo hace mucho frío, hace calor, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, que también es una cosa importante que voy a decir ahorita. Todo eso tiene que ver. Para que yo le pueda decir, usted necesita mil calorías o dos mil o tres mil o no sé cuántas calorías. Claro. No es tan sencillo. Este medidor ahora que hay de pulsera, ¿funciona? ¿Que mide qué? Pues todo. El ritmo cardíaco, las calorías y todo. No, el azúcar no. No, el azúcar no la mide. Mide las calorías, pero tomando en cuenta los pasos que uno da. Sí. Pero es diferente. Es distinto, ¿no? No, que yo sepa, todavía no hay. Y ahí van, se supone que ahí están, ya listo, ya mero. Entonces, eso de las cinco al día es relativo, de acuerdo a la pregunta de José Anaya. Bueno, nos recomiendan eso, porque se supone que la gente va a comer exactamente nada más eso. Depende que otras cosas coman, porque si yo, aparte de eso, me como otras cosas, entonces en vez de beneficiarme, puedo hasta incluso subir de peso. Además que sean naturales, muy importante, porque a lo mejor la gente piensa, me voy a tomar medio litro de jugo de naranja. Pero es este de... No, no, aunque yo lo haga. De cartón. Ah. Aunque yo lo haga. ¿Por qué? Porque ya no es natural. Si yo exprimo una naranja y me como el puro jugo, ya no es natural. Eso se me va a producir también un pico de hiperglicemia, o sea, que me sube mucho el azúcar. ¿Un jugo de zanahoria? Eso es menos malo, con la fibra. Lo importante es la fibra, que tenga la fibra. Pero si haces el jugo de zanahoria, pues ya toda la fibra se queda ahí, ¿no? No, y ahora hay unos nuevos aparatos donde con todo y fibra. Se muele todo. ¿Ah, sí? Sí, no voy a decir nombre comercial, pero sí, hay unos que con todo y fibra, así no hay problema. Ok. El jugo, por decirlo así, es el coco. Y ese se puede comer uno todo lo que uno quiera y no le va a ir mal porque no contiene azúcar. Entonces, de acuerdo a la pregunta de José Anaya, ¿es cinco al día depende de o cuándo son cinco al día? ¿En qué casos es cinco al día, cinco frutas al día? Bueno, esa es la recomendación general. Ok. Pero ya si uno va a ver a un mutuólogo o a un médico, bueno, a lo mejor tú tienes diabetes, nada más vas a comer tres o, no sé, estás muy flaquito, vas a comer más. Ok. Va a depender del análisis de composición corporal. Perfecto. José Escalante dice, homeostasis, equilibrio, homeostasis, equilibrio, es la educación que no hemos recibido para evitar excesos. Sí, el equilibrado. Bueno, homeostasis es un sistema de autorregulación de nuestro cuerpo. Ok. Y también dice, profilaxis, prevención que evitaría tantos costos. Ignorancia que la medicina agradece para enriquecerse. Por otra parte, de acuerdo a presupuesto, comemos lo que podemos adquirir. Este es un comentario de José Escalante. Bueno, déjeme decirles, en realidad las frutas y las verduras no son tan caras. Aquí se desperdician no sé cuántas toneladas de alimentos todos los días. Por eso hay bancos de alimentos, porque se desperdician demasiadas cosas. Y yo pienso que tiene mucho que ver con la educación. Si ustedes le ponen enfrente a un niño un refresco de una manzana, les aseguro que la mayoría va a preferir el refresco. Totalmente. Por cultura. Cultura nutricional, digamos. Podemos llamar un poco, ¿no? Pues no, no sé. Tal vez la educación de los padres. Lo que pasa es que... No, y los medios de comunicación se pasan también. Pues sí. O sea... Este no, pero... Se aprovechan porque saben que el azúcar produce adicción. Ya lo hemos dicho en otros programas, pero el azúcar produce adicción. ¿Por qué? Porque hace que entre el tritófano más fácil. Porque como sube la insulina, la insulina abre las membranas y entran los aminoácidos. Y entonces así la barrera hematoencefálica la puede traspasar el tritófano y se convierte en serotonina. Y es un poco esta cuestión del rebote, ¿no? Que entonces sí sube, pero baja pronto y luego necesitas más. También. O sea, son las dos cosas. La serotonina y la hipoglicemia posprandial reactiva. Ok. Entonces, pues veamos qué nutrientes pueden erradicar o por lo menos ayudar. Porque entendía yo por aquellos programas que hacíamos, por ejemplo, hablando de la oxidación que produce el azúcar. Que esa oxidación tiene que ver con que también, por ejemplo, acaba con nuestra vitamina C. Entonces, comer, tomar, no sé, vitamina C, ayuda un poco, ¿no? Bueno, yo voy a hablar específicamente de algunos nutrientes que ayudan a lo más peligroso que produce el azúcar, que son los picos. Muchos científicos consideran que es más peligroso un pico de hiperglicemia que la misma hiperglicemia, aunque sea continua. O sea, un pico. Ok. Como decía hace un momentito, se ha visto que un pico de glicemia aumenta el riesgo de que nos dé un infarto. Hasta en un 58% se sube más de 21 miligramos por decilitro. Ok. Muy bien. Bueno, uno de esos nutrientes, bueno, nutrientes, bueno, sí es un nutriente, se llama ácido clorogénico. El ácido clorogénico se ha demostrado científicamente que reduce los picos hiperglicémicos que tienen que ver con los carbohidratos. No tiene que ser azúcar específicamente, como decía hace rato, sobre todo los carbohidratos simples. Sí. Así que ese sería uno. Ácido clorogénico. Se ha visto que el ácido clorogénico puede disminuir hasta más o menos el 30% del azúcar en la sangre en 30 minutos. Así que pues está muy bien. Otro nutriente que nos puede ayudar para disminuir los picos es indol-3-carbinol. Es una sustancia que sacamos del brócoli. Y lo que hacen palabras sencillas es que tiene un efecto igual que una restricción calórica. Uno de los métodos que están reconocidos a casi a todo el mundo para evitar las enfermedades y prolongar la vida es precisamente la restricción calórica. Una de las cosas que hace esta sustancia es que mejora la metilación. Y si uno mejora la metilación, pues mejora. ¿Qué es la metilación? La metilación es la agregación de un grupo metil, en este caso al ADN. Y entonces hace, por ejemplo, que uno tenga menos riesgo de una enfermedad cardíaca. Pero, perdón, perdón, ¿qué es un grupo metil, doctor? Por ejemplo, la CH3, ese es un grupo metil. Entonces hay donadores de grupo metil como la vitamina B2, el ácido fólico, la vitamina B6. Inclusive hay un estudio muy importante que ya ahorita me llegó aquí a la cabeza la idea. En ratas que tenían una enfermedad que se llama un gen agoti, que es un gen anormal, esas ratas se caracterizan porque se ponen muy gordas. Y aunque no coman, se ponen gordas porque tienen alteración en el metabolismo. Entonces a unas ratas embarazadas se les dio donadores de grupo metil. Y entonces, esto fue un gran descubrimiento, todos los hijos de esa rata que le dieron donadores de grupo metil, en este caso vitamina B12, ácido fólico, etcétera, todas las ratitas que nacieron, nacieron normales. Ya no heredaron eso. O sea que... Entonces se demostró científicamente que uno puede cambiar la expresión de los genes. En este caso fue antes de nacer. Muy bien. Entonces la metilación, cuando está bien, nos ayuda a evitar riesgos cardíacos, el cáncer, riesgos de enfermedades, cualquiera que sea relacionada con la edad, inclusive mejora el humor, mejora las enfermedades existentes. O sea, es una cosa muy importante. Ese sería otro nutriente. Y tiene otros efectos, pues, pero no voy a desviar. Ok. Otra sustancia que ayuda mucho contra estos picos es el ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico, además de que es antioxidante, tiene la capacidad de mejorar, de inhibir más bien, la resistencia a la insulina. Las personas diabéticas tipo 2, eso es lo que tienen. Sí producen insulina, pero la insulina no... Más bien las membranas, los receptores de las células en las membranas no responden a la insulina. O sea, no le hacen caso. Entonces siguen produciendo más insulina. Entonces tienen, por un lado, muy alta el azúcar y por otro, muy alta la insulina. Entonces le hace daño a las dos cosas. Así que pobrecitos. Entonces el ácido alfalipoico ayuda, repito, a mejorar la resistencia a la insulina. Y otra cosa que hace es que inhibe a la glicosilación enzimática. ¿Y qué productos tienen eso o qué alimentos de CIEF? No, eso es un nutriente que uno puede utilizar en este caso. O sea, en vez de un medicamento, es un nutriente que uno puede utilizar para mejorar ese problema. ¿Pero qué nutrientes contienen esto? No, el ácido alfalipoico es un nutriente. Forma parte de la cadena de la respiración celular. Ah, ya, ya. Pero existen como complementos nutricionales. Sí. Que se pueden utilizar. Ok. Luego, otra sustancia también que ayuda muchísimo en estos problemas es la vitamina B1, pero en forma activa, que se llama benfotiamina. Y la diferencia es muy importante. La tiamina es una vitamina, es la vitamina B1. ¿A qué le llama forma activa? Porque cuando uno toma una sustancia, el cuerpo la tiene que convertir en otra para que ya funcione. Ah, ok, ok. Entonces, si yo me tomo la vitamina B1, el cuerpo la tiene que convertir en vitamina, en benfotiamina. La ventaja que tiene la benfotiamina sobre la tiamina es que la tiamina es irosoluble. Entonces, fácilmente se puede desechar o eliminar. En cambio, la benfotiamina es soluble en grasa. ¿Qué significa eso? Que puede tener un efecto más duradero. Y bueno, ya está demostrado en palabras sencillas que la benfotiamina inhibe la producción de estos residuos glicosilados avanzados. Que como quien dice, ya es el daño que causaron en las proteínas cuando se pegó el azúcar a las proteínas. Así que, bueno, es un efecto muy importante. Y además que el efecto va a durar mucho tiempo. Y otro también, la vitamina E también. Aquí hay que aclarar que a la vitamina E que me refiero yo es a la vitamina E natural, no la sintética. Una vitamina E sintética es cuando ustedes vean en la etiqueta que diga DL-alfatocoferol. Esa es sintética. La vitamina E natural está hecha de ocho partes. Cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles. Esa es la vitamina E natural. Muy bien. Bueno, pues la vitamina E también tiene ese gran efecto de disminuir la glicosilación. Y les voy a hacer un estudio muy interesante que se hizo. A un grupo de personas se les dio 70 gramos de azúcar. Y a otro grupo de personas no se les dio. O sea, se les dio el azúcar y se les dio la vitamina E. Y a otro grupo se les dio nada más el azúcar y no se les dio la vitamina E. Y después de hacer eso, se les puso un ultrasonido Doppler para medir cómo está la circulación. Y en aquellas personas que no se les dio la vitamina E, disminuyó el flujo de la sangre 44%. Porque acabo de decir hace rato, ¿no? Que el azúcar oxida, disminuye el óxido nítrico y por eso las arterias en realidad se cierran. Y a las otras personas no les pasó nada. Y esto fue publicado en la revista de nutrición, revista de nutrición bioquímica o bioquímica nutricional. ¿Qué complementos alimenticios, antes de irnos, son? O sea, además de los alimentos en sí, los que ayudan pues a erradicar o antioxidantes, puede comentar. Bueno, o sea, estos no son antioxidantes. Estos son inhibidores de la glicosilación no enzimática. Ácido clorogénico, benfotiamina, indoltrezcarbinol, vitamina E y ácido fólico. Ok. Esos son los... Pero, por ejemplo, si uno encuentra ácido fólico en una cápsula, en un complemento, ¿funciona igual? Sí, claro. Así es como funciona. Porque tiene que... Ok. Para que un nutriente actúe como fármaco, y lo digo como profesor de farmacología, tiene que tener cierta dosis. O sea, si yo me tomo, por ejemplo, no sé, un ajo, bueno, a lo mejor no tiene tanto efecto. Pero si yo me tomo un concentrado de ajo, me puede bajar la presión, matar los parásitos, bajar el colesterol. O sea, tiene muchos efectos, pero tiene que estar... En medicina le llamamos estandarización. Es como el ginkgo biloba. Yo puedo agarrar hojas de ginkgo biloba de un árbol, lo arranco y hago una capsulita y me lo tomo. Bueno, a lo mejor va a tener un poquito de efecto. Pero para que tenga un efecto real, por ejemplo, mejorar a los que tienen Alzheimer, a los que tienen problemas de... Sí funciona. Le pregunté a un doctor y dijo que no se lleva para nada. No se funciona si está estandarizado. O sea, tiene que contener por lo menos 24% de bioflavonoides para que sí funcione, claro. Le digo porque inclusive ahora en la COFEPRIS está registrado como un medicamento herbolario. Ok. Tiene número de registro. Bueno, puedo decir que continuará. Faltan los otros cuatro factores y muchas cosas más. Muchísimas gracias, doctor Solorzano. Gracias. Doctor Héctor Solorzano por acompañarnos. Gracias, yo, José Luis Vázquez en Consola. Gracias, Karen Barajas en redes sociales. Soy Julieta Marón. Mañana vamos a hablar de Cataluña. No se lo pierdan en Punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.